Música Hola que tal mis amigos, como están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero Desde las enramadas de los Ramones, Mogulón, México En esta ocasión vamos a preparar unos lomitos de venado en la cazuela Vamos a ver que tal nos queda Lo primero que vamos a hacer es quitarle el exceso de pellejo aquí, las impurezas Ya me desadelanté tantito por cuestiones de tiempo Estos pellejitos son los que van a ir protegiendo el lomo Pues con el cuchillo filocito los quitamos Estos los vamos a preparar un ratito para hacer unos chicharrones Con sal y ajo nada más Al rato se los muestro estos Así quedan los lomitos de venado Es de esta temporada en bruto Voy a proceder a cortarlos en cuadritos pequeños para hacer un tipo cortadillo Y luego los vamos a pasar a este recipiente Para ponerles a marinar con naranja agria Miren nomás Es lo mejor que tiene el venadito Ya la temporada de caza terminó Gracias a mi compadre Gerardo Guerra Mejor conocido como Píperi Es el cazador profesional Quiero decirles también una cosa que no acostumbro mucho yo en la cacería Pero sí me gusta cocinar Entonces aquí aproveché Le pedí a mi compadre que me trajera estos lomitos Para preparárselos nuevamente Recordando las recetas de nuestros viejitos Ahorita quiero agregarles Aparte de todo Lo que es normal Tomate, cebolla y chile Quiero agregarle unas rajas de chile poblano Para que le den el sabor especial del larguero Esto lo vi Lo probé Me gustó mucho Y quiero compartirlo con ustedes Es muy bonito cocinar Yo jamás he dicho que soy chef internacional ni nada Yo soy de rancho Y respeto para todos los que sí cocinan Más que pues no estamos descubriendo el hilo negro Todos los guisos llevan los condimentos tradicionales Tomate, cebolla, chile, ajo Pero pues como decía mi madre La mano, mijo La mano es lo que hay que cuidar Aquí vamos a cortarlos de esta forma Y luego vamos a echarles a marinar Con jugo de naranja agria Recuerda una cosa muy importante El lomo del venado es algo duro Entonces tenemos que ponerlos a servir tantito Con una cabeza de ajo Para luego ya cocinarlos Esto es muy delicioso y muy sabroso Aquí lo estoy limpiando Porque voy a poner a tatemar Unos chiles poblanos Que va a ser el toque que le vamos a dar a nuestro guiso Son tres chiles poblanos Ok, vamos a iniciar a moler los ingredientes Es el ajo Una cabecita de ajo Dos pizcas Bueno, vamos a echarle tres Esto es muy chiquita la pimienta Vamos a echarle tres pizquitas también de comino Vamos a empezar a moler esto Se debe moler independiente de todo Yo lo acostumbro así Que se emprenden los sabores Desde la molida Vas mezclándolos Como si fuera la licuadora Vamos a proceder Con nuestros chiles poblanos A quitarles el cuero El pellejito A chorro de agua Directamente Así de fácil Se desprende Pellejito, mire Así Aquí quedó ya Queda así Ya queda limpio Ok Vamos a proceder A dar una lavada A nuestras naranjas Que vamos a usar Les acabo de cortar De aquí de naranja Estas son naranjas agrias Con esto vamos a proceder Las cortamos Para evitar que caiga la semilla A la carne Se exprimen de esta forma Ok Así se exprime la naranja Los vamos a dejar 15 a 20 minutos Esto le da Un sabor muy delicioso Vamos a agregarle Un poco de sal Van a notar Que va a cambiar el color Pero es el efecto Que está haciendo el jugo Con la carne Ahí lo dejamos un ratito Ok Vamos a proceder A cortar la pierna La carne de puerco Una piernita Recuerden que Esto lleva un 25 Aproximado Un 25% Del peso De la de venado Vamos a proceder De esta forma A esta no le echamos Nada de naranja Nada de nada O sea Nada más cortarlo Que vaya grasita Que lleve grasita Para que le da sabor Vamos a empezar A cocinar Nuestros Domitos de venado A la cazuela Les recuerdo Que es durita La carne de venado Vamos a agregar Una jarrita de agua Y luego vamos a proceder A colocar La carne Aquí estamos colocando La carne Y ahora tenemos Nuestra carne aquí Vamos a esperar Que empiece a hervir Que se empiece a cocinar Y esperar Que se reseque tantito Que se vaya el agua Y la vamos a dar Una chica Muchas veces Es necesario Chica Para que ya esté suave Si acaso No llega a estar suave Le ponemos un poquito Más de agua Entonces Despacito aquí Si la quieres Para comer Empezar desde el mediodía Debes comenzar desde la mañana Tardas Un promedio De unas tres horas Para guisar Este platillo Ok Mis amigos Ya pasó media hora Ya se evaporó el agua No se van a asustar Cuando esté Evaporando el agua Con la fermentación Del jugo de la naranja Y la combinación Del agua Y la sangre Se hace una espuma Hay que retirarla Si No se asusten Hasta el final Queda así Así como está ahorita Ahora voy a proceder A darle Una pequeña pizca De sabor De rancho Vamos a echarle Tantita manteca De puerco Papá Mira nomás Un cuartito De manteca de puerco Para que empiece A chillar la cazuela Compadre Y que sepa Arrancho Totalmente arrancho No usamos Más que mantequita De puerco Y aprovechamos Para agregarle La carnita de puerco Ok La fusión Acuérdense Es un 25 Un 30% En 4 kilos Métale un kilito De pierna Una vez que está Más o menos Homogénico La cocción De la carne de puerco Con la del venado Vamos a agregarle Una laminita de tocino Nomás para asunciar Es un saborcito Muy típico Que se le da A nuestros guisos Ya sea que La gente puede decir El tocino va primero Desgrásalo Polo así Es nada más Cuestión de gustos Si ya he hecho algo Primero o algo después Estamos en rancho Ya se sufrió Tantito la carne Vamos a echarle El ajo La pimienta Y el comino Van a ver Que rico olor Va a despedir Mira nomás Ahí está Que rico huele Vamos a dejarle Unos 5 minutos Para agregarle Lo demás Darle toque final A esto Ok Mientras que Agarre a punto ya Vamos a empezar A hacer las rajas Ya desvenadito El chile Lo más finito Que puedan Las rajas Que le vamos a echar Chile poblano Van a quedar De esta forma Las rajas Ok Vamos a proceder A echarle la cebolla Son 3 cebollas Medianitas Muy grandes Vamos a esperar A que se Citrone bien Que cambie de color La cebolla Ya la cebolla Ya tiene su color Ya está bien citronada Vamos a proceder A echarle el tomate La marca del tomate Para saber cuánto Si le sobra Le falta Es que cubra Totalmente Todas las circunferencias De la cazuela Quiere decir Que vamos muy bien Jalapeño Fueron 6 chilitos Vamos a ver El pimiento verde Fueron 2 pimientos verdes De regular tamaño Miren nomás Que bonito color agarra Se ve De película De pa Te sirvió unos comentarios Si me dijeron Como será tonto El arriero Porque le pone cerveza A los guisos La cerveza Con los componentes Químicos Que trae La cerveza Compadre Que le pego yo Es una cerveza Hay mucha gente Que no le gusta El sabor de la cebolla Lo que hace la cerveza Es eliminar El sabor de la cebolla A la gente Que no le gusta la cebolla Rétela Y dile Cociné como dijo El arriero Pruébala Vamos a echarle Una cervecita A nuestro guiso Salud Cazuela Pues esto ya está a punto Vamos a darle ya De los últimos toques Vamos a agregarle El secreto El secreto Estas son las rajas Del chile Van a ver Que sabroso Les va a quedar Todo esto Primero que tal Está de sal Porque es muy importante Checarle Todo muy bien Le voy a echar Pastelos Esto es secreto Son unas cebritas Nomás para quemarle Las rajas Unas cebritas De queso Es nomás para quemarle La carnita Y cuando te vas a ir El taco Pues que no esté muy líquido Y aparte Pues se ve bonito Ahora sí compadre Lo único que falta Es esperar A que se funde A que se funde El queso Ok Esto ya quedó Vamos a proceder A sacarlo Comparita Tengo mucho cuidado Porque esto Está caliente Muy caliente Hay que hablar De todo el pueblo Comparita Bueno vamos a proceder A calentar las tortillas Para echarnos un taquito Raza Vamos a ver Que tal quedó esto Hay que un supermiso Vamos a echarle Tadita de salsa Porque me gusta Picante Con gotitas Puro chilequipín Vamos a ver Aquí están las rajas Aquí está el tocino Aquí está el puerco Aquí está el venado Cacita Con su permiso Hay disculpen El antojo nuevamente ¿Qué les puedo decir Amigo Una palabra Delicioso Delicioso Nuevamente Su amigo Juan Antonio Guajardo El arriero De las enramadas Los Ramones Nos volvió a México Abrazo A todos mis amigos Saludos cordiales A todo el mundo Compar Hasta la próxima ¡A la próxima! Y